Tras dos semanas de las lluvias torrenciales de Yon, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco informó que ya reabrieron las primeras bombas de distribución para el tandeo del vital líquido. El director de la CAPAMA, Hugo Lozano, indicó que el tandeo empezará a partir de este miércoles y que se proyecta comenzar a operar con 9 de 15 equipos de bombeo. Con este primer inicio de la distribución, dijo que las colonias 5 de Mayo, Lázaro Cárdenas, Héroes de Guerrero, La Libertad y Las Cruces se verán beneficiadas. Si logramos este cometido que el día miércoles estemos trabajando con 9 equipos, el mismo miércoles, el jueves, el día jueves, ya estaríamos bombeando el agua a las colonias más cercanas a partir del día jueves. Hugo Lozano explicó que a diferencia de Otis, las lluvias de Yom lograron inundar los niveles de captación, por lo que la Marina y la Sedena se han sumado para liberar los caminos. Asimismo, dijo que las últimas lluvias derivadas de la tormenta tropical 11E limitaron las maniobras y volvieron a atrasar la instalación de las bombas. Nosotros no contábamos con que nos iba a llover sobre mojado. El ingeniero alemán estaba ya pues casi por descubrir la fuga que tenemos en la maestra de Tepete. Entonces, se hizo un trabajo titánico para quitar el lodo, para quitar el agua, y una vez que ya estábamos prácticamente casi tocando el tubo, nos vuelve a llover, se nos vuelve a inundar, se nos vuelve a meter el lodo, se nos vuelve a meter la tierra. Entonces, esto nos ha retrasado que echemos a andar los equipos. Por otra parte, precisó que en Acapulco hay 75 pipas para abastecer 26 rutas especiales, de las cuales 15 son para hospitales y 60 para la población. Puntualizó que este servicio se realiza de forma gratuita, por lo que llamó a denunciar cualquier intento de cobro. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos.